Prince Harry se centra en una audiencia estadounidense porque es un producto dañado en el Reino Unido, dijo un historiador real a Express. El duque de sus ex de 36 años anunció el mes pasado que publicaría unas memorias íntimas y sentidas a finales de 2022. Por lo tanto, el lanzamiento tentativo del libro llegará el mismo año en que la abuela de Harry, la reina, celebre su jubileo de platino. Las memorias se publicarán a través de Random House en los Estados Unidos. Y se publicarán a través de las organizaciones hermanas de la compañía en el Reino Unido. El historiador real, el doctor Edward Owens, sugirió que Harry había perdido el favor del público británico y que su libro probablemente sería un éxito mayor en los Estados Unidos, donde vive el duque de sus ex. El ex profesor de la Universidad de Lincoln y autor de The Family Firm, dijo a Express.co.uk, este debe ser el último hurra de la reina, es muy poco probable que haya un octogésimo aniversario. Harry está caliente en este momento, es interesante y tiene que hacer lo que pueda con esa interesante historia mientras la gente todavía está interesada en él. Está siendo escrito en gran parte para una audiencia estadounidense, ha dañado bienes en el Reino Unido, en las encuestas de opinión pública británica, realmente ha caído en desgracia, el público británico tiene muy poco tiempo para Harry en comparación con antes del comienzo de 2019. En octubre de 2019, los datos de Yougoff mostraron que Harry tenía un índice de aprobación de alrededor del 71% entre el público británico. Pero para enero de 2020, después de que Harry y su esposa Meghan Markle anunciaran sus intenciones de dejar la firma, esta calificación se había hundido a alrededor del 55%. La popularidad de Meghan en el mismo periodo también cayó, del 55% al 38%. Se han publicado muy pocos detalles sobre las memorias de Harry, cuyas ganancias se donarán a la caridad. Harry ha dicho que cubrirá su vida familiar, su infancia y su dedicación al servicio, incluido su tiempo con el ejército en Afganistán. Los informes han sugerido que el libro puede proporcionar más detalles sobre su separación de la familia real, aunque esto no ha sido confirmado. Harry y Meghan, de 40 años, anunciaron el año pasado que dejarían sus deberes reales. Desde entonces, el duque y la duquesa de Sussex se han forjado nuevos roles en los Estados Unidos, incluido el trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!